Ya Noticias de Salud, mayo es el mes de concientización del derrame cerebral. Keila Calderón nos dice cómo la comunidad hispana está siendo afectada por este problema y cómo prevenirlo. A Norma Arista le ocurrió lo que menos esperaba. Le dio un ataque cerebral y después de varios días de dolor en su pierna y brazo, Norma visitó a su doctor, quien le dijo que se fuera a la sala de emergencia inmediatamente. Caminaba y caminaba y arrastraba mi pierna. Y mi hija me trajo al doctor y el doctor nomás me vio y me dijo, no, dijo, tienes que ir al hospital porque tu mamá le acaba de dar yo con un estrope. Según la Asociación Nacional de Ataques Cerebrales, estos han sido la causa número uno de discapacidades en los Estados Unidos. Y aunque pueden afectar a cualquier persona, recientes estudios indican que son las mujeres quienes se encuentran en un riesgo más alto. Es por eso que es importante conocer los factores de riesgo. Alta presión, alto colesterol, diabetes. Agregó el doctor Altman que cada minuto cuenta cuando a una persona le da un ataque cerebral. Si conocen los síntomas, esto le puede salvar la vida. La dificultad para hablar, mareos y debilidad o adormecido de cara, brazo o pie. Tras su ataque cerebral, Norma ha tenido que pasar varios días en el hospital, donde está recibiendo terapias. Me están dando terapias en el habla, en la vista, en mi boca y mi movilidad de mis piernas. Y también ha tenido que hacer cambios en su alimentación. Ya no como mucha sal, porque eso hace mucho daño a la sal. Sí hace mucho daño. Gracias. Gracias.